Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días, ya me voy a Ciudad de México Voy a estar, voy a acompañar a Pagua a una expo tapajes Ella va a estar ahí conduciendo y yo la voy a acompañar Me veo como, así porque no me he arreglado todavía Pero tengo horas para llegar Miren a quién me encontré en el aeropuerto Ericky viene por su novia, por eso nos vimos aquí No crean que yo voy a volar Cuéntanos, cuéntanos ¿Qué se siente que viene tu novia a México? A pedir la mano, a pedir mi mano Viene a pedir su mano, ya se van a casar Felicidades Ericky Bravo Ah sí, ya llegué a la Ciudad de México Pero es que aquí en el aeropuerto no se puede grabar Entonces no voy a grabar mucho para que no me corran Bye Siguiendo fallucas, amigos A ver si no me regañan Y Ericky abrió su maleta y se le cayeron sus calzoncitos Como cuando fuimos a Osaka y le sacaron sus calzoncitos Para revisarle la maleta Ya llegué a el Airbnb Tardamos un montón porque la novia de Ericky tardó un montón en salir del aeropuerto Y fuimos a dejarlos primero a su hotel Pero les voy a enseñar dónde me voy a quedar Bienvenidos Esta es nuestra cocina Está bonito Miren qué bonito hay No está lista Pues no es lo más padre Pero Bueno Está bien Nos vamos a perdonar por ahí Y vamos al cuarto Son dos cuartos Oigan no estoy segura Pero hay dos cuartos Y este que es más grande y tiene baño Excelente Pues Lo siento pero este va a ser mi cuarto Power Sorry baby Te toqué el otro Oigan está súper bien Este Este lugar Es un Airbnb Y lo renté El costo del cuarto ya con los cargos de Airbnb y todo Es de Casi mil pesos Que son como 50 dólares por ahí por noche Y nos vamos a quedar hoy en la noche aquí Entonces La verdad es que está súper bien el lugar Me gusta porque aparte Pues si vienes y no quieres gastar mucho Puedes cocinar aquí Etcétera Miren que ya llegó Enseñales que te trajimos Bueno ella lo encargó Miren que hermosos son mis pies Saltando Diminutos Un charco de feño Son de BTS Son de BTS No son diminutos mis pies Son diminutos La clipo pero en mí Puedes morir en paz Exacto Ay me lo voy a probar Pruébatelos Pruébatelos Ay pies diminutos Se burlaba de mí porque ya estaba yo sin zapatos aquí Pies diminutos Están súper diminutos tus pies No Creo que no le entraron Hola ¿Dónde está mi ciclófono? Es que íbamos a una barbecue coreana Sí Es como de mis primeras experiencias Así que yo casi no como comida coreana Entonces me van a explicar hoy Cuidado porque nos podemos estrellar ahí Es que además venimos bien aventureras Así en la calle Asáltanos No sé No, no es cierto Cállate No digas eso Ah, no Ah, es aquí Miren Es este Cosuran Es que nos invitaron Y venimos a ver qué tal A ver si se escuchan bien los micrófonos Probando 1, 2, 3 Hola Hola Ay Ay, es así crítico Hola ¿Cómo está? Hola ¿Qué es la verdad? Sí Hola Hola Oh Gracias Ya llegamos Bienvenidos a las clases de etiqueta del Korean Barbecue La primera es que usualmente los asientos son así, botecitos Entonces ustedes le quitan la tapa y ahí ponen su bolso o sus cosas así o su chamarra para que cuando salgan del barbecue no vayan oliendo como a carne y así Miren, no sé qué tanto estuve grabando, pero les voy a enseñar el lugar Ya aquí, yo quité la tapita de mi asiento y puse ahí mi bolsa y mi chamarra, lo puedo poner para que no huela a barbecue Pero como, hola, pero me gusta oler a barbecue ¿Quieres saludar? Hola Y les voy a enseñar el menú Miren, ya llegaron nuestros Nuestros side dishes o banchan Y tenemos sopita de col No de col, no de codito Muy coreana Kimchi Cebollita marinada Lechuguita Y aquí tenemos samjang Y aceite de sésamo Debe ser sal y pimienta Ya llegaron nuestra carnita Oigan, no sé qué tiene esta lechuga O sea, es como una ensaladita Pero está deliciosa El kimchi también está súper bueno Y aparte está picocito Lo amé Desde ayer estaba soñando que comía kimchi Nos trajeron un poquito de todo para probar Este de aquí es sambiopsal Este de acá es sambiopsal nacional Este es pichana, ribai y bulgogi Y la otra es igual una carnita marinada Gracias Este es ramen con queso Aprovecho Vamos a probar la carnita Oigan, somos unos animales Y nos lo comimos todo Excepto la de coito Pero nos comimos como seis platos de kimchi Como tres platos de pepinillos Y tres de pepinillos Ya hasta me da pena pedir más Y arroz Además está buenísimo Me gusta que sea un ladrillito Con los cepitos así Son atentos Súper atentos Y si no les hacen caso Toquen el timbre sin parar Oigan, si andan por acá Por el Metrobús Amores Pase Si no lo Está en la esquinita Justo en la contra esquina Del Metrobús Amores Está en el segundo piso Para que no se lo pierdan Abajo hay un 7 o 1 O algo así No, una tiendita Pero se ve bastante Se ve como la chimenea Por afuera Entonces ya levantan la vista Así soñadoramente Y lo ven Ajá Y nada Ya terminamos de comer Y ahora vamos a cumplir Con los deberes De influencer de Pagua A ver, ¿qué tal? Me da mucha pena Porque yo traigo unos Adidas Y tendría que llevar unos Nike Ya Vamos a una fiesta de Nike Y tela con sus Adidas Oye Dí que no me traje los del mercado No pude haber traído los del mercado Dí que no me traje los Nike Exacto Exacto La vida de la incidencia Ho, ho, ho Merry Christmas No sé qué está sucediendo aquí Miren, hay un idioma Así Y qué pasamos Si me puedo sentar en una de ellas Ajá, yo también Me puedo sentarme Sigo aquí con Pagua Que anda muy influencer Hemos vuelto al hogar del día de hoy Y ya es tarde Pero nos vamos a poner nuestras pijamas Y nos vamos a poner a ver Mascarilla y películas De chicas Porque Ya se arrepintió De ver películas de terror ¿Por qué no pasas Todos tus objetos A tu cuarto? O sea Yo le doy un cuarto Para ella sola Y no lo ocupan Y no miras Hay una pijama de franela nueva Ay, qué horror Yo muero con las pijamas de franela Entonces Sí, vamos Pues ya Me quité el maquillaje Ha llegado la hora de Tomar nuestra medicina Todas mis cajas de medicina Mascarilla Y vamos a ver Netflix Bueno, sí, decido empezar hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!